y igual amigos de youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal y esta vez estamos con otro gameplay de slenderman origins 3 que si se acordaran en el vídeo anterior solamente desde una pequeña review pero en este vídeo haremos un gameplay trataremos de pasar al primer nivel bien y empecemos como saben siempre aparecemos aquí ya saben que tenemos que buscar cinco llaves hoy encontrar la caja la primera pero bueno íbamos a buscar las cinco llaves para que debe estar aquí aunque aquí aquí están los sueños la interesante o este chef sido debe de ser lloró a ver acá hay una llave no llave si hicieron no llave ahí está cerrado volvió otro llave si hicieron y si si es ya tengo ya tengo dos me faltarían tres para pasar este nivel acá medicina acá creo que hay otra más medicina si 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 es más medicina y ahora y ahora ya pues no será será salir bajemos y esto y por aquí no se me aparece nada creo que ya se abrió la puerta de arriba porque está jugando y cada vez que recorre ese mismo camino se abre esta puerta y si se abrió si se abrió si se abrió ahora llega la llave si todas las que aparecen de este mismo color siempre va a haber una llave y todos los que son rojos va a ser medicina o algo así y lo que es amarillo es algún objeto ok aquí como pueden ver ácido rojo ese momento el cerebrito de arriba que será no sé lo que o vi vi brillar algo no sé que será pero sigamos acá hay más rojos esos rojos ya no iré a recogerlos están muy lejos tal vez el enderman me me atrape por ahí oh no me vio me vio joder me vio corramos ahí me trae sigamos sigamos a ver acá hay otro rojo acá se ve un mesito bien por aquí ay dios ahorita encerrado joder 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 ah ya está ah ya está ah me trae joder parece que está que me jala con sus tentáculos ay sí sí está que me jala joder me trae ah libérate ah joder 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 no 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 puede ser me atrapo adiós no 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 ah puto es el enderman fuck me fuck me es el enderman no ay dios me atrapó creo que me atrapó con sus tentáculos y ay dios ahí está y creo que escape ay 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 escape corre 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 chica maldita corre ay dios creo que creo que que ya me suelto hora de huir no debo de meterme en el cuarto sin salida porque me atraparon a ver metamos este cuarto ay no la puerta está cerrada joder está cerrada me torea ah joder joder ah punto es el enderman no puede ser me cago me cago en todo chavos bueno como pueden ver en la caja ha habido una especie de libro e intentaremos jugar de nuevo a ver si lo pasamos bien vamos allá a ver acá hay una llave si genial o bien empezamos bien chicos empezamos bien sigamos 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 un dos un dos eso a ver aquí aquí solamente ha habido los baños por aquí habíamos pasado ahí está jeff cortando la cabeza a ver creo que que aún no se han abierto las puertas porque no hice el recorrido bien ahí hay algo amarillo supongo que es la caja si se abre la caja y acá hay otra llave voy dos de las cinco sigamos bajemos y a ver por aquí no pues creo que sí ya se abrió la parte de arriba hice el recorrido y creo que sí se abrió a ver vamos no hay nada por aquí eh ah esta vez no se ha abierto esa puerta se ha abierto la de delante wey así que sigamos no más vamos vamos oh dos llaves genial bien si las cojo esas dos serían cuatro y me faltarían una entonces vamos a coger esas dos una en una y dos me falta solamente una llave chicos una vez que lo pase este nivel y bien pasaremos al siguiente nivel sigamos 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 joder 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 roto genial pasaremos por acá ahhh aquí fue donde donde el desgracia me atrapó hace rato muy bien oh bien creo que hay una llave sí bien sí sí es una llave genial 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 yiii bien ahhh chicos lo pasé bueno eso eso ha sido todo eh la chica suspira porque se libró de 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 ese capítulo pero no aún faltan tres más en en esta vez en esa caja ha habido una especie de cuadros ahhh bueno chicos espero que les haya gustado suscríbanse y denle like síganme en facebook y en twitter y y a ver veré si si también quieren síganme en instagram dejaré mi instagram en en la descripción del video y no sé si quieren hacerme una pregunta o reto en los comentarios del video o a través de mis redes sociales y también quiero que sigan a mis amigos que les y y bueno sin nada más que decir, me despido adiós, bye